Este caso es el próximo que yo no tengo forma de cómo entender y aquí hay muchos negocios en Puerto Rico de esta manera. No son 16, 25 horas cargos fijos, son 800 dólares de cargos fijos y cuando usted ve estos 800 dólares de cargos fijos en una factura comercial a distribución primaria. Esos son los que tienen subestación. Esos son los que tienen los restaurantes, las panaderías o restaurantes tienen una subestación pequeña de 150 KVA, los fast food que usted ve por ahí, las pizzerías, muchas de ellas tienen que usar esto trifásico con subestación. Esto caería en este renglón, ok? Y si el consumo, verdad? Esto es una oficina. Fíjense, esto es una oficina y el consumo es más bajito. Como lo estamos viendo aquí, 5.940 kilovatios hora. Si usted le añade ese costo fijo de 800 dólares que tiene, ok? Aquí, miren aquí, ese es lo que está propuesto. Más 0.0145 por los primeros 500 más la diferencia 5.440 por un cargo volumétrico de 1.45 centavos por kilovatio hora sumaría 886 con 13 adicionales. O sea que esta persona que estaría pagando 2.191 normal hoy por la deuda tendría que pagar 3.077 con 44 y todavía no le hemos sumado los 2.64 centavos por kilovatio hora. Esto no tiene nombre. Cuando usted viera a ver estos 2.4 centavos adicionales más lo que tenía que pagar por el cargo fijo de la deuda y el volumétrico que estábamos hablando, estaría pagando 142.56 por los 2.4 centavos adicionales. Un total de 3.220 dólares en lugar de los 2.141, 191.31. Es un incremento demasiado heavy. Yo pongo esto en tabla. Cuando puse esto en tabla en el episodio 270, esto fue lo que presenté con un aumento significativo en y me quedé hasta ahí, ¿verdad? Porque quiero ver comentarios, discusión sobre este tema y poder proyectar para los próximos programas. Pero ustedes se fijan, todos esos cálculos que yo hice de pago adicional, esto es lo que pagaría hoy. Esto es lo que se pagaría con el incremento de cargo fijo y volumétrico y lo que se proyectó en aumento correspondiente de 22 por ciento, 11 por ciento, 11.7 y 40.4 por ciento de 36 centavos que estaba pagando esta industria o este comercio, estas oficinas subiría 51.8 centavos. Esto no tiene nombre, no tiene nombre. Ponle que esto baje lo más posible a 20 centavos. Todavía tiene un incremento de 15 centavos, no aguanta. Entonces, en adición ahora le metemos los 2.4 centavos de las pensiones. Miren aquí, miren el incremento brutal que estamos hablando en todos los renglones de residencial y comercial, como estamos hablando aquí. 30 por ciento, 20 por ciento, 20 por ciento y 47 por ciento en ese negocio. No puede, no aguanta. Entonces nos preguntamos cómo queremos seguir echando para adelante si de una forma u otra nos están respetando estos gastos innecesariamente. Fíjate. ¡Gracias!